Dalí Martínez, coordinador del área de zoonosis de los servicios de salud de Yucatán, aseguró que el calor y las lluvias incrementan el avistamiento de arañas y serpientes en zonas urbanas. Con esta temporada de lluvia vemos el incremento en algunos niveles de fauna nociva. Principalmente, no se podemos referir a la presencia de algunos arácnidos, algunos arácnidos que salen que no representan un riesgo para la salud pública, es decir, no comprometen la vida de los pacientes, pero sí nos pueden hacer pasar un mal rato. Informó que los predios baldíos son los lugares en donde esta fauna nociva se presenta más. Son algunos lugares que pueden estar hasta en el centro de la ciudad, en colonias muy populares, que encuentran casas nuevas o en el caso de los nuevos fraccionamientos, que solamente se les entregan su casa y la cierran y se queda abandonada. Entonces, no sabemos qué es lo que pasa en la parte de atrás y ya cuando nos damos cuenta, pues ya hay un nido de, no sé, de serpientes o de arañas o de algún otro animal que pueda alojarse en ese lugar. Dalí Martínez detalló que aunque el veneno de estos no es mortal para los seres humanos, las mascotas pueden verse afectadas. Con nuestros perros y nuestros perros, pues son animales curiosos, que nunca han estado en contacto con algún animal silvestre, pues que van a tener, van a, van a, por instinto van a tener ese encuentro con ellos, ¿no? Y ahí es aquí donde se puede dar un peligro de alguna agresión. Si estamos hablando, por ejemplo, no sé, de algún mapache, algún tejón o hasta alguna zarigüeya, puede lastimar a alguno de nuestros animales. Por lo que invitan a tomar precauciones y en el caso de una situación de esta naturaleza, llamar a especialistas para evitar un ataque de estos animales. ¡No, ya no, mi amor!